hola soy yo fiance y bueno les traigo un juego que no es for honor también es un poco medieval pero trata totalmente de otra cosa es un cooperativo de cuatro personas yo en este momento estoy jugando con dos compañeros como pueden ver abajo ya que marcos cruver es un personaje usado por un bot como pueden ver ahora estoy con tefe chelo dar begueta tefe chelo es lo mismo que macoto ejercicio es el juego con la persona con la que juego for honor este juego es vamos a ir lento y al último les diré lo que pienso de que es de que puede ser no 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 hagámoslo al revés más bien ustedes siempre estuvieron esperando el Left 4 Dead 3 ya sabemos que Valve nunca saca versión 3 de sus juegos y bueno si quieren jugar Left 4 Dead 3 aquí lo tienen este es un juego que es lo mismo que el Left 4 Dead es lo mismo que el Left 4 Dead nada más que diferente entonces no es lo mismo cuando lo empecé a jugar me dio risa y empezamos a decir oh es un vil plagio porque bueno lo conseguimos muy barato en mi país lo que costó fueron digamos 8 dólares estadounidenses cuando estaba en rebaja lo que costaba normalmente eran 11 dólares en mi país como está convertido a la moneda de mi país en Steam entonces bueno del país en que vivo ya que odio el nacionalismo nos costó solo 8 dólares la edición deluxe o sea una edición con la cual tenemos cosas extra recomiendo comprarlo cuando está en rebaja recomiendo comprarlo aunque no esté en rebaja es un juego excelente y como les dije me dio mucha risa ver que era un plagio que era tan parecido pero bueno la mejor forma de mostrar la admiración de mostrar la admiración de darle al agua es copiándole entonces si Left 4 Dead 3 nunca salió aquí tenemos Warhammer Bermintide o como se diga Bermintide se escribe es un juego en el cual vamos a usar personajes tipo o de los juegos de rol un enano un mago un cazador un tanque grande que sería este Marcus Kluber o sea es aquí con una espada que aguanta mucho daño el enano también aguanta mucho daño y además de eso un cazador de brujas que tiene diferente al Left 4 Dead bueno primero que todo es los personajes cada personaje tiene habilidades totalmente distintas entonces podemos crear equipos que tengan dos tanques y dos personajes que hagan daño que serían excelentes porque los dos tanques ponen el escudo los tanques pueden poner un escudo cuando se vienen las hordas no como el Left 4 Dead nada más que los empujones que podemos dar con ese escudo depende de la fortaleza que tengamos si tengamos escudo si tenemos escudo podemos aguantar 5 escuditos que es la recarga del escudo con cada empujón nos gastamos un escudo si un personaje grande como un tanque nos golpea se nos va atrás de escudo bueno eso lo verán en otro video que suba con algún otro personaje es que en esta me lo pudo escoger a la maga porque quería utilizarla entonces vengo más que todo como el DPS otra cosa que tiene diferente al Left 4 Dead además de las armaduras y las armas no además de los personajes son las armaduras y las armas vamos a ir consiguiendo armas con diferente nivel ya sea los niveles de siempre blanco, verde, azul, morado, dorado cada arma va a tener sus diferentes habilidades y ahí las vamos a poder irleviando como vamos mejorando nuestras armas también podemos dibujarlo en dificultades más altas aquí estamos jugando en la dificultad más baja de todas porque nos están matando muy fácilmente eso tiene que ver un poco también con las armas y también con que ya llevábamos tiempo de no jugar un juego parecido al Left 4 Dead de hecho estamos jugando pésimamente porque como pueden ver yo estoy aquí solo y estamos separados si llegara una rata especial pues simplemente me mataría las ratas especiales son muy parecidas a los zombies especiales de Left 4 Dead nada más que si tienen sus diferencias entonces bueno no son totalmente copiadas vean ahí está el tanque que es una rata gigante un ratón ese sería el tanque de este juego igual que en el Left 4 Dead entonces también tiene su estrategia para matarlo otra cosa buena del juego es que se le siguen agregando cosas los parches traen nuevas cosas hace poco agregaron una cosa que se llama la forja con la cual vamos a poder crear armas modificar armas destruir armas para tener gemas y cosas de esas todo eso lo vamos a hacer en un lugar llamado la caverna que es donde vamos a crear armas a personalizar totalmente nuestros personajes usaran boletos etc esta misión que estoy jugando es como la misión de Left 4 Dead 2 en la que tenemos que echarle gasolina al carro para poder arrancarlo y escaparlo pues esta misión es de eso entonces es una lástima que no haya escogido una misión de esas hay que ir pasando el mapa es un juego que necesita más exploración que el Left 4 Dead ya que el Left 4 Dead solo nos interesan los botiquines y las armas en este juego vamos a encontrar unas cosas que se llaman tomos que depende si cogemos los tomos vamos a ganar más experiencia vamos a ganar menos botín pero vamos a perder más vida con cada golpe todo el equipo creo que un porcentaje no sé si 10% o 30% si llevamos los 3 tomos del mapa que por lo general son 3 los que llevan el tomo no pueden cargar botiquín y entonces tienen que llevar el tomo y cuando encuentran un botiquín utilizarlo para seguir llevando el tomo además que tenemos la penalización esa que nos causa llevar tomos pero que al final vamos a tener una mayor recompensa también vamos a encontrar unos dados porque al final de cada partida vamos a poder tirar unos dados con los cuales vamos a conseguir armas de diferentes niveles si llevamos un amuleto para conseguir armas de cierto personaje tenemos más posibilidad de conseguir armas de cierto personaje aunque estemos utilizando otro personaje hay tanto que hablar sobre este juego que no sé si me alcanzan a decirles todos tenemos todo todo lo que hay pero bueno también tenemos la posición de fuerza y la adrenalina que bueno la adrenalina la posición de velocidad era lo mismo en Left 4 Dead que nos metíamos cierto a drogas y teníamos más poder nada más que aquí es importante cuando golpeamos cuando empujamos al enemigo porque vamos a tener más fuerza que más les puedo decir del juego bueno es genial no creen que por ser un plagio tiene mala puntuación o se habla de él mal en Steam tiene una excelente puntuación todo el mundo lo puntúa bien y me hace falta hacer mi análisis y puntuarlo bien porque de verdad vale la pena como les digo si Valve nunca nos quiso dar el Left 4 Dead 3 aquí tenemos algo que podría sustituirlo tenemos un Left 4 Dead mejorado con personajes medievales y más bien se llamaría un Left 4 Rat porque lo que hay son ratas por todo lado Warhammer Vermintide también tiene su propia historia y tiene que ver con el universo de Warhammer aunque no lo crean si les gusta Warhammer entonces también les va a gustar mucho jugar Vermintide simplemente porque tiene que ver con todo el universo de Warhammer de hecho yo lo compré porque tiene que ver con el universo de Warhammer yo ni siquiera sabía que era un juego parecido al Left 4 Dead un amigo me dijo es un juego cooperativo para 4 personas y tiene que ver con el universo de Warhammer que hay que comprarlo y yo lo compré y cuando lo jugué nos llevamos la sorpresa que era parecido al Left 4 Dead ya que no habíamos leído mucho sobre el juego solo vimos que tenía muy buena calificación hay que recolectar 8 barriles como ven y no es nada fácil estamos jugando en fácil y miren que nos está yendo bastante mal imagínense en normal en difícil o sea nos estaría yendo pésimo pésimo el juego de verdad genial divertido me ha sacado mucha risa como para jugar a Left 4 Dead los gráficos son agradables los enemigos son interesantes a pesar de que son parecidos sale un enemigo que es parecido al Spoker pero en vez de snipearte con la lengua en vez de jalarte de lejos va a ir hasta donde tu estas y te va a jalar con una cosa que te adorca si el enemigo te lleva lejos se llama domador de bestias te va a poder como crucificar te va a guindar y te va a matar tenemos un enemigo que es parecido al Hunter de Left 4 Dead que ya lo vieron por aquí era un bicho que brinca con unas cuchillas verdes y te apuñala muchas veces tenemos un bicho que es parecido al boomer nada mas que no es boomer es como un brujo que tira veneno te va a tirar bombas de veneno de lejos y si se enoja va a correr hacia ti y va a explotar pero no va a atraer mas ratas sino que lo que va a hacer es envenenarlos el enemigo de la antorcha atrae mas ratas tenemos enemigos que estan blindados y es mas dificil matarlos esos vienen a veces en grupos muy grandes y son verdaderamente complejos de matar cuando estan en grupos grandes y el otro enemigo principal es un enemigo que tiene una gatling se llama la rata atrelladora no se ametralladora pero algo le agregan con rata yo siempre le digo la ratata maten a la ratatata porque nos va a matar y es un bicho que tiene una gatling una gatling una rata con una gatling y ahi se puede ponerle el escudo mientras un compañero se encarga de matarlos tenemos diferentes armas, báculos, ballestas, arcos, espadas grandes, dobles espadas, trabucos que vendrías con una escopeta armas y bombas incendiarias, bombas explosivas, cada personaje tiene diferente velocidad cada arma va a cambiar totalmente la forma de juego del personaje yo en estos momentos tengo este báculo que se llama rayo y por eso disparo tan rapido pero si estuviera usando otro tipo de báculo seria incinerador y tendria otro tipo de habilidades no es un juego tan simple como Left 4 Dead, es un poco mas complejo los personajes, los enemigos son dificiles de matar y tambien aprenden de nuestra forma de jugar como lo hacen los de Left 4 Dead, que eso lo invento la gente creadora de Left 4 Dead y bueno, ya no se que mas decirles del juego, ya estoy un poco agotado de hablar espero que les haya gustado todo lo que dije, nada mas les voy a mostrar el final cuando ya uno por mi logro pasar el mapa, como pueden ver fue bastante complejo tal vez un poco mas de coordinacion hubiéramos conseguido los barriles mal rap ya aqui conseguimos que estoy, no que nada, conseguimos los barriles, llega el barco y nos vamos por fin y pasamos este mapa, despues les traeré alguna partida con otro personaje por ahora lo que me interesaba decirles es que Warhammer Bermade Die es el Left 4 Dead 3 entre comillas entonces vean, ya al final si conseguimos los dados especiales vamos a poder tirar dados especiales y si no los conseguimos igual podemos hacer una tirada de dados podemos ir subiendo experiencia para ir troqueando cosas, la experiencia no se sube con un solo personaje sino que la subimos en general como jugadores de Warhammer Bermade ahí ya tiro el dado cuando tiro el dado ya me da un arma blanca no llegue a tener el arma de mayor nivel que había que era azul entonces si jugamos a mayor dificultad mejores armas vamos a conseguir como recomendación escuché por ahí que no te preocupes tanto por farmear armas, sino que juegas por divertirte porque si te pones a farmear mucho armas, el juego se va a hacer un poco tedioso entonces primero juega por divertirte y ahí irás consiguiendo las cosas con el tiempo aquí tenemos Warhammer Bermade Die revisen este juego en Steam tiene una puntuación excelente y vale la pena jugarlo eso es todo por ahora y hasta la próxima